¡Suscríbete al canal! Ella es una mujer muy hermosa para que esté con alguien que no le conviene. Una mujer así de hermosa se merece a alguien que la ame, como yo. No, es que ¿sabes qué? Gracias. Muchas gracias porque si tú no la hubieras cagado, yo no hubiera sido capaz de decirle a Antonia que la amo. ¿De verdad creen que yo soy capaz de hacer algo así? ¡Ay, no, no puedo creer al desgraciado este! Jamás lo voy a perdonar. Escuchen. Yo, Antonia Orozco López, jamás me vuelvo a meter con Daniel. ¡Jamás! ¡Cami! Ay, ya, supéralo, Cami, en serio, bailemos. ¿Te escuchas? Está demasiado bueno. Mari, no. No, 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 yo no quiero esto. Yo me voy a ir a tomar aire un segundito porque si no yo... ¡Cami! Es que escucho. ¿Chimba que esto qué? Pare, hace como dos días que no salí, ella estaba mamado en mi casa. Sí, no, no, yo nunca salgo. Oye, sí, que vos y la monita qué, ¿cómo van? Se llama Mariana. Sí. ¿Y ya la hiciste? Está buena. Es mi amiga. Mi amiga. Oye. Ahí tenés un condón ahí de buena. Es que otra vez... ¡Eh, pero mirálos! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? No, acabo de conversar, ¿no? Niña, o sea, nos acabó el tramo. Lindo, ¿será que tú y yo podemos comprar el siguiente? Es que Cami pagó por el dinero. Linda, ¿sabes qué? Es que dejé la billetera en la casa. Pues por la inseguridad, tú sabes, todo esto. ¡Ah, claro, claro! Ay, yo dejé mi bolso en el carro de Cami. Cami, ¿me prestas las llaves? Por fin. Toma. Ahí es Cami. Cami. Fue igual. ¿Qué putas hago acá? Como si no tuviera un millón de cosas que hacer, ¿ah? Yo siempre creyéndole a ella. Yo siempre detrás de ella. Yo siempre detrás de Daniel. Y me dice, a ver, que no tiene ni conmundo. Si le pasa, lo que le pasa es porque se lo merece. Porque yo se lo dije, se lo dije muchas veces. Y ahí, siempre. Siempre detrás de él. Esa lo trajo Antonia. ¿Sabes dónde está? Cuatro, sí. ¿Qué quiere? Que se sabe dónde está Antonia, Mariana. Ay, Cami, cuéntame yo, que es el niño, Mariana. ¿Qué eres tú? En serio, pues ya no soy mamá de nadie. Ya debe estar por alguien. Dale, sí te amante. No, no, yo estoy manejando. Estás manejando. Ok. Para mí, es el siglo XXI. Llamó a un conductor elegido y so. Conmigo. Llamó a un conductor elegido y so. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.